¡Suscríbete al canal! De tu alma y la mía, tanta luz y a la sombra de nuestros errores, unión de agonía, tanto tiempo feliz, tantas cosas que ya no estarán. ¿Por qué dejamos volar esos sueños que no volverán? Tanto cielo perdido, tanto amor alojado al olvido, tantas noches de ausencia se di, mil caricias y besos que nunca te di. Tanto cielo perdido, tantos sueños muriendo de frío, hoy en tus ojos dos lágrimas son, dos heridas abiertas en el corazón. Nuestro tiempo quedó en el ayer para nunca volver. Nuestro tiempo quedó en el ayer. Nuestro tiempo quedó en el ayer. Nuestro tiempo se fue, nuestro amor se quedó en el ayer. Nuestro tiempo quedó en el ayer. Nuestro tiempo quedó en el ayer. Nuestro tiempo quedó en el ayer. Noticia, ser actoria, la semilla estaría en el ayer. Nuestro tiempo quedó en el ayer. Laafa política, laеть y la artiste,нако y la compañía, mucho布 a laкомa que hemos der VA. Tantos cielos perdido, tanto sueños muriendo de frío. Hoy en los rue, hoy en los ruejo, el ayer recosa, creatividad, reacción con los amados en el ayer.